Con la dosis perfecta para ustedes y en este lunes inicio de semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Felicidad, Katia, tenemos a una súper invitada. Así es, señores, recuerden que el fin de semana anterior tuvimos el tercer Congreso Internacional de Mujeres y tuve la oportunidad de conocer a esta bella mujer, me encantó, me enganchó en su presentación y cómo no invitarla. Una mujer internacional, una coach de vida, una coach ejecutiva que ha escrito libros y hoy está aquí con nosotros, para nosotros es un honor tenerla, Rosely Ramos, bienvenida. Hombre, un honor para mí estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito de lo que uno ha hecho. Nosotras felices de que estés aquí y ella es la autora de este libro que se llama Cómo transformar tu vida y profesión con éxito, pero también me dicen por ahí que tú, aparte de escribir libros como dijo Katia, también eres coach de, mira, de pareja, qué chévere, eres coach de familia, de pareja y pues eres conferencista. Háblanos de esto, del punto de equilibrio, porque Katia entró por esa puerta esta mañana, te cuento, y desde que entró me dijo, Mami Suki, tengo el equilibrio bien. Le digo, ¿cómo así? Me hizo así porque es que escuché a Rosely y estaba hablando del equilibrio, que vine súper equilibrada. ¿Cómo es eso? Cuéntanos eso. ¿Cómo esta mujer de venir desequilibrada un poquito de esa conferencia vino de allá ya bien? Bueno, déjame contarte algo. Principalmente el desequilibrio es parte del equilibrio. Siempre en la vida va a haber un momento donde vamos a estar en desequilibrio para poder llegar a ese equilibrio. Digo, aparte de lo que acabas de comentar, soy coach ejecutiva, me dedico a desarrollar líderes dentro de las empresas con mi filosofía que se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio, ¿cómo nace? Y ahorita te digo cuáles son los cinco, seis principios, bueno, muy importantes. Nace precisamente cuando estoy en un momento de desequilibrio en mi vida y que tengo que tomar dos grandes decisiones que son muy difíciles. Una, salirme de trabajar porque también trabajaba en estaciones de radio, en área de comercialización, en los cuales era mi vida. Y otra, tomar la decisión en ese momento, y creo que es muy difícil para una mujer, madre, esposa, de decir, guau, me tengo que separar. O sea, algo que tú piensas que es para toda la vida y dices, no va a ser para toda la vida. Con cinco hermosas hijas que tuvimos, muy pequeñitas, voy caminando por la playa y de repente digo, ¿qué más quiero hacer de mi vida? ¿Qué más? Y empecé a recordar caminando, pero vi cinco hermosas piedras, estas que ves aquí en el libro, las vi y de repente dije, qué bonitas han de estar pegadas. Y yo seguía pensando, ¿qué más quiero hacer de mi vida? Pero en ese momento, cuando regreso, pues me doy cuenta que las piedras no estaban pegadas, estaban tiradas en la arena. Y es cuando surge la primera interrogante. ¿Quién las habría puesto? Si tendría un objetivo y me encantaría conocerlo. Otro día caminando por la playa, veo y conozco, Dios, el universo, me permite conocer a esta persona poniendo las piedras. Me le acerco y le pregunto, disculpe, ¿cómo le hace para poner las piedras? Y si tiene algún objetivo. Y él me dice, es para medir mi nivel de estrés. Yo le digo, ¿cómo es eso? Me dice, ¿quieres aprender? Sí, claro, quiero aprender. Le digo, yo no sé, ahorita con el estrés que traigo, las niñas, trabajo tantas cosas. Entonces, cuando él me empieza a enseñar cómo poner las piedras, nunca imaginé cómo ese día iba a cambiar y transformar mi vida. Enseña a poner la piedra. Hoy, hoy, hoy estoy haciendo. Cuando él pone la primera piedra, él me dice, esta es la más importante de todas para que se sostengan. En ese momento, yo no pensé en todos los principios que creen. Después los visualicé cuando estaba en mi casa, a tu casa, y que dije, ¿qué hice hoy este día en la playa? ¿Cómo coloqué las piedras? Bueno, la primera piedra, el nombre que yo le pongo y que hoy es una filosofía donde desarrollo a líderes, se llama base del éxito. ¿Por qué se llama base del éxito? Porque todo es, como dicen, todo está adentro, nada está afuera cuando vamos a buscar algo y buscamos el equilibrio. Entonces, la base del éxito son valores, principios, creencias. ¿Cuáles son esos valores que tienes? Y se nos olvida, porque las tres estamos aquí, y tu público que nos esté escuchando puede decir, es que tenemos el mismo valor, ¿no? Compromiso. Pero no es qué valor tienes, qué significado le das a ese valor, porque cuando tú sabes el significado, un valor es el que rige la conducta. ¿Cómo sabes qué significado tiene tu valor si ni siquiera sabes que estás bien y vas en el camino, que te va saliendo y vuelves a entrar? Entonces, el compromiso para todos son diferentes. Compromiso podemos decir, todos lo tenemos, pero no, no es verdad. No al mismo nivel, jamás. Entonces, es importante que entendamos cuál es el concepto del valor del compromiso, o de cada valor que tú tienes para lograr tus sueños, metas, objetivos. Es más, una pareja puede saber rapidísimo si funcionó o no. Preguntándole tu valor más importante que tengas, oye, ¿qué significa para ti? Desde el principio vas a saber, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Desde que estás en una empresa, en una relación de familia, con una amistad, en una empresa inclusive, porque cada quien va a agarrar caminos diferentes. Tus creencias, ¿cuáles son las creencias que te limitan para lograr cada cosa que necesitas en la vida? Cuando yo voy a poner mi segunda piedra, él me dice, ten cuidado porque al colocarla es muy grande y te puedes lastimar la espalda. Entonces, es cuando viene el segundo nombre que se llama postura ante la vida. Lo que inicies, términalo, porque a veces iniciamos cosas, no las terminamos y ahí lo dejamos. Yo soy así. Y no funciona. O sea, cuando tú dices de las piedras, perdón que te interrumpa, Roselia, vamos poniendo el tamaño, dependiendo de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, la primera, la base, siempre va a ser grande y vamos poniendo las más pequeñas o no importa el porte, el tamaño. No importa el tamaño. Ok. Pero aquí vamos poniendo y equilibrando y que se viera como una pirámide. Como una pirámide. Ok, perfecto. Cuando yo voy a poner mi tercera piedra, él me dice, cuida el peso y es cuando viene el tercer principio de nombre, punto de equilibrio. Punto de equilibrio, ¿qué es? Que cada vez que vamos a tomar una decisión, es importante que esté en equilibrio los dos hemisferios. ¿Qué quiero decir? El hemisferio izquierdo, que es el de la razón, que es el frío, es el calculador. Y el hemisferio derecho, que es la emoción, es el corazón, ¿no? Entonces, cuando tú tomas una decisión con puro corazón, con pura emoción, la regamos. Y esto es muy frecuente a veces hasta en el amor, ¿no? Los negocios también por eso quiebran. Y justamente en ese punto también como mamá, ¿cómo criar a nuestros hijos con corazón y también, o sea, cómo estamos en el punto de equilibrio para poder criar a nuestros hijos con estos dos? Es que esto aplica en todas las situaciones de tu vida. Yo siempre que entro a una empresa digo, el punto de equilibrio, ¿qué trabajo? Punto personal, familiar y profesional. No pueden ir desligados. Tienen que ir juntos. Sí, así es. Y obviamente, cuando vas a tomar decisiones, necesitas que esté la razón, que es el pensante y el corazón. Porque si también tomas puras decisiones con pura hemisferio izquierdo, que es razón, lógica, frío, calculador, también guieres a personas y no te das cuenta. Entonces, necesitamos de los dos. Aquí trabajo mucho la inteligencia emocional. Sobre todo, o sea, cómo trabajar esas decisiones cuando estamos en crisis, situaciones adversas, difíciles. Siempre va a haber cambios y cambios muy dolorosos. Y no sabemos cómo manejarlos. Y de repente, hay tantas personas con depresión y que de la depresión viene el suicidio. Que dices, qué tristeza por no saber cómo manejar las emociones. Cómo enfrentar la vida. Tú sabes que acabas de mencionar algo y es cierto, que hay personas que son muy de corazón o son muy calculadoras. O son muy para la derecha o muy para la izquierda. Yo creo que el éxito de la vida es tener esta balanza y tener, pues, lo que acabas de mencionar, el equilibrio para poder enfrentar la vida. O sea, pero es sumamente difícil llegar a uno poder hacerlo. Sí es difícil, más no imposible. Porque todo inicia con qué? La conciencia. La conciencia del estar en presente. ¿Qué siento? Siempre que entro en una empresa, de hecho, hasta doy unos diarios emocionales cuando están enfrentando situaciones difíciles. Le digo, empieza el día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué sientes? ¿Qué pensaste? ¿Qué actuaste? Y ya de nuevo puedes decir, ¿cómo actuaría diferente? Entonces, cuando tú ya empiezas a entrar en conciencia, es más, si todos los días empezáramos la práctica, aunque sea una vez a la mitad del día, donde estés tranquila y digas, ¿qué siento en este momento? ¿Cómo me siento? Quiero estar así. Porque está en ti cambiar el estado de ánimo indistintamente de la situación que estás enfrentando. Depende de uno, pero tienes que estar consciente. Entonces, aquí es bien importante cómo trabajar los hemisferios, se puede decir, izquierdo, derecho, y sobre todo los neurotransmisores. Una clave bien importante que yo les digo a los seres humanos es autoconocimiento. Si tú te conoces, quién eres, cómo eres, cómo sientes, por qué sientes así, sabrás qué cambios puedes realizar en el momento. En 2020, yo algo que menciono, y está en libros con lo que son expertos, te mencionan que hay gente que se le llama Paz. La gente Paz, quien es personas altamente sensibles. Y de repente no nos damos cuenta que de repente alguien me habló, oh, ya me sentí mal, ¿no? Estás en el trabajo, te alzaron un poquito la luz, oh, ya casi quieres llorar. Y dices, ¿por qué me siento así? Ajá, yo soy de esa. Porque normalmente tus neurotransmisores no trabajan normal, a lo que le llaman normal, a otra persona que los tiene normal, porque eres una persona paz, persona altamente sensible. Y si tú no te conoces, no sabes cómo manejarte en la vida, y tu vida va a ser triste porque no sabes cómo manejarte. Pero cuando tú sabes quién eres, en qué situación estás, dices, ah, ok, cuando llegue este momento, lo puedo manejar así, porque ya sé quién soy. Entonces, muchas veces nos da miedo conocernos. Mira, muy lindo lo que tú estás diciendo sobre cómo conocer lo que somos para nosotros poder transmitir. Tú quedas bastante coach para ejecutivos y para empresas. ¿Cómo tú aconsejas a un jefe que debe liderar su grupo? ¿Cómo aconsejarías? ¿Cómo aconsejo? Bueno, primeramente perfilo a la persona. Siempre que entra a una empresa, primero perfilo a la persona. ¿Quién es? Una, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su cultura? Porque también su cultura tiene que ver muchísimo cómo piensa. Hasta veo qué religión es, porque también de acuerdo a las religiones, cómo pienso, cómo actúo. Sí, este, dentro de la edad, sí está casado, está divorciado, está soltero. ¿Todo eso influye mucho en el trabajo? Todo esto lo analizo cuando llego a una empresa, porque es la manera de que puedo ver de qué manera acercarme hacia ti. Pero algo muy importante de cómo inicio, de repente no sé ni quién es y entro a un lugar y guau, digo, fíjate, hago una pequeña actividad con un papel donde yo les digo, por favor, escribe en grande EGO. EGO, en grande, le digo, hoy te voy a pedir un favor, este papel que escribiste, EGO, en grande, te voy a pedir de favor que lo pongas debajo de tus zapatos, porque hoy necesitamos bajar ese EGO que tenemos la mayoría de las personas para aprender a escuchar. Le digo, en otro papel, escribe humildad en grande, y ese déjalo aquí arriba de tu mesa, porque necesitamos tener esa humildad para aprender a escuchar a los demás. Es algo que nos cuesta. Y ya después de eso, le empiezo a explicar qué es EGO, en palabras que de repente dices, wow, nunca me he imaginado. Explícanos, explícanos aquí. Te digo que te engancha con Roselia. Uno tan sencillo que de repente decimos, el EGO, en aceptación. A veces no aceptamos que nuestra vida está de cierta manera. Y el EGO es tan grande que no te permite verlo. Porque no quieres, porque no eres consciente. Entonces, yo le digo, cuando tú no aceptas una situación, es más, a lo mejor ya tu relación de pareja no va bien, pero no lo aceptas, y ahí estás, ahí estás. Luchando contra la corriente. A lo mejor estás en un trabajo donde dices, ya no me gusta, ya no estoy a gusto. O sea, no hay aceptación. Entonces, tu EGO es tan grande que no te permite ver la realidad. Y la humildad que te dice dentro, cuando tú aceptas, sueltas y caminas más ligero en el camino. Eso es cierto, 100%. Y obviamente, así como estos, hay muchísimos. Pero esto es, por ejemplo, uno de los EGOs también muy importantes. Cuando tú rozas con una persona, que suena, esto me cae mal. Y a lo mejor ni lo has tratado viendo, pero me cae mal. O sea, cómo se expresa, cómo camina, cómo dice. Fíjate, fíjate, el EGO tuyo, hay un reflejo con la otra persona. Entonces, ahí los EGOs, ¿cómo trabajan? Como hay un espejismo, tú tienes que centrarte en tu realidad y ser consciente y con humildad aceptar. Ay, caray, ¿qué es lo que me refleja esta persona que lo tengo yo? Y hay personas que dicen, no, nada que ver, ni me parezco ni tantito a esta persona, pero me cae mal. Y yo le digo, mira, esto es tan profundo el hecho de analizar. En una ocasión, una persona de repente me dice, mira, es que esta persona me cae muy mal. Le digo, ¿pero por qué te cae mal? Porque es una persona infiel. ¿Y qué tiene que ver contigo? A mí me caen gordas las personas infieles. ¿No será que tú eres infiel? No, 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 yo no soy infiel. No, no, fíjate muy bien la profundidad cuando rozas con una persona y te cae mal. Infidelidad no significa que andes con uno y con otro nada más. Entonces, yo te preguntaría, ¿eres fiel con tu forma de pensar a las acciones y lo que haces y lo que deseas en la vida? Y la persona se queda. No. No, la verdad no estoy haciendo lo que yo deseo en la vida. Fidelidad de pensamiento tiene que ver, una profundidad tan grande es si eres fiel a ti misma con lo que estás haciendo. Y muchas veces no estamos haciendo lo que deseamos en la vida. Entonces, desde ahí soy infiel conmigo. Entonces, ¿por qué rozas tanto y te cae mal esa persona? Porque tú eres infiel contigo misma o contigo mismo. Entonces, nos vamos dando cuenta que es tanta la profundidad que nosotros necesitamos entender de por qué estamos así, que estamos haciendo. ¡Wow! Entonces, con esto te puedo decir que la inteligencia emocional, las emociones, bueno, es algo muy grande que me encanta hablar, ¿no? Cuando entramos en crisis, ¿de qué manera manejarlo? Pero lo que tú decías de cómo manejo a lo que son, en este caso, los líderes, es empezando por el ego y la humildad y explicarle, aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Tener esa apertura, porque no todo el mundo lo tenemos. Pero lo primero es que quiere escuchar. O sea, que quiere escuchar a una persona como tú, que quiere escuchar, porque por más que le pintemos y le tratemos de decir, si no quiere sentarse a escuchar, es muy difícil hacerle entender que el ego y la humildad, como la acabas de mencionar, tienen que estar separados. O sea, van de la mano, pero al mismo tiempo van separados. O sea, no podemos dejar que el ego gane la humildad. Y es sumamente difícil como ser humano, pues, aceptar eso. Sí, y el nuevo liderazgo está basado en humildad. Sí, innovación, pero humildad. Y los de Harvard te dicen. Entonces, no todo el mundo estamos dispuestos a cambiar, a menos que realmente tengamos esa conciencia que quiero subir a otro nivel. Entonces, ¿cómo es subir a otro nivel? Como dicen, quiero resolver un problema. Pues, dime qué nivel de conciencia tienes de información para saber que puedes escalar. Y yo siempre les digo, si estás en este nivel de conciencia y tienes un problema acá arriba, tú necesitas prepararte con información. Cuando tienes información, tu nivel de conciencia sube, pues, obviamente, escala que tu problema. Y así es cada momento de la vida cuando tenemos cambios. Por eso, el siguiente principio es importante, mi cuarta piedra cuando la voy poniendo, que él me dice en la playa. Fíjate cómo embona una con otra. Y es cuando viene el cuarto principio de nombre creatividad. Con creatividad tenemos todo, sin creatividad no hay nada. ¿Cuántos visionarios no han creado imperios de la nada? Y yo pregunto a tantas personas que a veces pensamos que no somos creativos. ¿Cuántos momentos no ha salido de crisis? Que sale un pensamiento y sales adelante. Entonces, la creatividad es muy importante ahorita en la vida personal, familiar y profesional, desarrollarla. Porque es la que nos ayuda a salir adelante. No es tanto el dinero porque siempre ponemos las cosas que no. No puedo realizar eso. No sé cómo invertir. Mira, en este capítulo del libro te cuento cuántos intercambios hice para lograr. Y sigo, ¿eh? Haciendo. Haciendo los intercambios. Es más, terminando el año había un sueño que yo tenía. Dije, quiero tener un terreno en un lugar hermoso de una montaña para hacer mi cabaña y escribir libros. No te puedes imaginar. Este libro, ¿cómo me ha conectado? Hiciste el intercambio así. Vi a una persona de hace años que quería mi libro. Yo, mi hija, me ayuda a distribuirlos. Pero ese día no podía. Dije, bueno, voy ahí. Tengo años sin verlo. Lo saludo. De ahí salió que él estaba vendiendo terrenos. Y se me ocurre decirle, oyes, si te vendo terrenos, te llevo clientes, ¿me das un terreno? Y me dice, sí, pero voy a verlos primero. No, fui a verlos. Una conexión, una energía. Y enfrente una montaña enorme que son puras piedras. Preciosa la vista. Dije, no, hombre. Sí, este es mi lugar. Entonces, la creatividad es bien importante para salir adelante. Universidades caras que yo me prometí darle a mis hijas la educación donde ellas me lo pidieran. Y así fue. Entonces, hay universidades muy caras. Cuando dije, ¿cómo lo voy a hacer? Hice intercambio con algunas. No, guau. Entonces, todos tenemos un valor. Tenemos experiencias, conocimientos, habilidades, dones, talentos. Pero no los explotamos. Y aquí es bien importante. ¿Qué tienes que puedes salir adelante con intercambios? Con intercambios. Sí. Y ya cuando voy a poner. Vamos a hacer intercambios. Aquí hacemos mucho intercambio en Latino Mix. Pues, en la estación de radio yo aprendí a hacer intercambios. Y pues, obviamente, eso me sirvió en mi vida. Imagínense para todos ustedes. Correcto. Entonces, cuando voy a poner mi quinta piedra, se empiezan a mover las piedras, a desestabilizar. La pongo, se caen. Y él me dice algo bien importante. Si hubieras esperado que se estabilizara, hubieras tomado una respiración, la hubieras podido colocar. Por primera vez en mi vida, por más de ocho años que di la clase de comunicación expresional en la universidad, que decía, ¿cómo inflar el globito para poder hablar, no? Como lo hacen ustedes. Entonces, no era nada más para hablar en público. Aprender a oxigenar tu cerebro te ayuda a conectar cuerpo, mente, alma y espíritu para tomar las mejores decisiones. Porque a veces estamos en un momento de crisis adverso y de repente actuamos por impulso y la regamos. Pero parar un poquito y oxigenar tu cerebro te ayuda a conectar tu mente con tu cuerpo para poder actuar. ¿Cuántas personas, por no pensar, han maltratado, han dicho hasta groserías, hasta de lo que se va a morir una persona, ha insultado, ha golpeado o ha matado a alguien? Y luego se arrepienten, por un momento de no pensar. Ay, mira, Roselia, nos quedaría contigo todo el día, la verdad, pero estamos en radio, estamos en vivo, nos están grabando también. Saluditos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, se han enganchado con toda tu información. Hoy es el día de la felicidad, ¿qué podemos decir a la gente para que sea feliz? Bueno, que la felicidad depende de ti y de nadie más. Y cuando tú digas, ya estoy enfadado, harto de esta vida que llevo, de cómo me siento, es cuando tú vas a cambiar. Pero mientras que tú no decidas cambiar, no va a pasar nada. Entonces la felicidad está dentro de ti. Y sobre todo, cada vez que te levantas es de agradecer. Si puedes ver, si puedes respirar, te puedes mover. Señor, voltea y ve al cielo y di, gracias Dios, hoy estoy viva. Y a pesar de la situación que estoy viviendo, por más difícil o adversa, me estás dando una oportunidad para cambiar mi vida. Pero depende de ti. Así como un día salí, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía trabajo, empecé a emprender con cinco hijas pequeñas. Es decir, ¿qué más quiero hacer de mi vida? Y mira, hoy Dios, cuando tienes esa fe, porque la fe es bien importante, el compromiso para hacer, que es accionar, es cuando eres feliz. Amén, amén, amén. Aquí tenemos el libro de ella, la puedes conseguir en las redes sociales como Coach Roselia Ramos. También en Instagram, ahí está como Marta Roselia. Y pues en YouTube, si quieres ver sus videos, búscala como Roselia Ramos. ¿Dónde pueden comprar este libro? Aquí en Estados Unidos, ya que tú vienes desde México, ¿cómo pueden adquirir este libro? Bueno, está en Amazon, para quien quiera, está en Kindle, y lo puedes tener en tapa blanda también. Entonces, nada más les digo, a las personas que entren a mi red de Instagram y que digan, te escuché y que me digan quién es, con gusto les voy a regalar la Master Class, que son seis videos que tienen que ver con la historia del libro y como un taller que te va a ayudar. Esto se les ha regalado a las mujeres del Chart Tank, cuando ganan. ¿Esto son audio, libros o visuales? Sí, son visuales, es como un taller, yo se los estoy enviando y lo puedes ver cuando quieras. ¡Qué lindo! Ya lo vamos a ver, vamos a llamar para que nos lo mande a nosotros también. Sí, sí, también 631-961-1059, si usted quiere ganarse un libro, ella nos va a dejar aquí un par de libros para regalar a nuestros oyentes, 631-961-1059. Llamen inmediatamente, señores, para que se lleven. Y mire, esto es oro, de verdad, esto es oro. Vamos a escucharme, me interesa mucho eso de los audios visuales para empaparnos y aprender. Muchísimas gracias, Roselia Ramos, por haber estado aquí con nosotros. Disfruta la ciudad, porque escuché que te ibas para la ciudad, así que disfrútala, disfruta el día, la primavera que empieza hoy. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias de verdad otra vez. Y las chicas de Revive Coaching School que están escuchando en este momento también, nos dejaste un gran aprendizaje de verdad el fin de semana y seguimos aprendiendo contigo. Y qué bueno que te vayas súper, súper bien en todo lo que emprendas. Muchísimas gracias. Vámonos, señores, esto es La Dosis Mañanera.